¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Aquí estamos en un nuevo vídeo de Candy Craft y mucho me temo que hoy tenemos el final de esta serie por delante. No os asustéis ni os alarméis, enseguida os lo voy a explicar todo, pero hoy vamos a celebrar el final de esta serie. Pronto empezaremos una nueva serie de Minecraft, tengo que empezar a prepararlo todo. Me voy a descargar un montón de mods, muchos más de los que hemos tenido en esta serie de Candy Craft y creo que puede estar súper genial. En este episodio os lo voy a explicar todo y también vamos a celebrar la despedida. Así que vamos a empezar ya y os voy contando un poco. Esta serie la verdad ha sido mi primera serie de Minecraft, tuve otra pero solo hice dos episodios y al final la tuve que cancelar porque intenté instalarme mods y no tenía ni idea y lié, la partida se me rompió, me pasaron cosas muy extrañas. Y esta ha sido mi primera serie de Minecraft completa y muchos me habéis preguntado que por qué la termino ahora si me quedan muchas cosas por hacer, como por ejemplo matar al dragón o matar a monstruos así súper poderosos que hay por aquí por Minecraft y yo la verdad es que en esta serie lo que tenía pensado hacer era como instruirme en Minecraft, aprender un poco lo más básico porque yo no sabía nada de crafteos ni de cómo construir, no sabía hacerme un portal al Nether, no tenía ni idea de nada, me habéis ayudado muchísimo. Y la verdad es que me gustaría empezar de nuevo en una nueva serie, ahora con todo lo que sea iremos mucho más rápido y creo que en la nueva serie que hagamos sí que será un buen momento para hacer todo lo que me ha faltado en esta. Como por ejemplo hacer encantamientos, también ir al Nether de nuevo y explorarlo en profundidad, ir al Lend que es otra dimensión que no hemos podido ir y la verdad me quedan muchas cosas por hacer, también mataremos al dragón y todo va a ser mucho más rápido porque la mayoría de episodios han sido aprendiendo a jugar, así que esta serie para sentar mis bases en el mundo Minecraftiano ha estado súper bien. Pero a mí me apetece ya empezar de nuevo con todo lo que sea ahora que vamos a ir mucho más rápido y la verdad me apetece mucho. Os voy a contar en qué va a consistir la nueva serie, está aquí nuestro amigo Rosario el Granjero que es el único superviviente del pueblo de Candy Craft porque todos murieron en extrañas circunstancias. Hay quien dice que los mató mi hijo por alguna razón que desconocemos, pero bueno, no pasa nada. Por cierto, otra cosa que al final no hemos podido hacer es revivir a mi marido, a mi marido Woodrow. Yo no he podido revivirlo porque había que matar a un monstruo muy poderoso y yo no he sido capaz. De hecho por aquí lo puse, ¿no? ¿Dónde puse el altar ese que hicimos? Mira, aquí está. Hicimos aquí un altar para revivir a mi marido y apareció aquí una especie de parca de la muerte asesina que me mató en un segundo y medio. Fue muy impactante la verdad. De hecho, creo que ya ni lo puedo revivir porque aquí no está el anillo ni nada. Creo que he perdido mi oportunidad, ¿verdad? Ya lo que me faltaba. Bueno, mi pobre marido descansa en par. No hemos podido revivirlo, pero no pasa nada. En la siguiente serie que hagamos, si nos pasa eso otra vez, no vamos a tener ningún problema porque ahí sí que me quiero hacer una armadura entera de diamante, quiero también hacer encantamientos y nadie va a ser mi rival aquí en Minecraft, así que lo tengo muy claro. Y eso, que esta serie ha sido como más un nivel principiante para mí, así que no me he querido meter en cosas demasiado complejas. En la siguiente serie sí que me apetece y eso, lo podría hacer en esta, pero es que me apetece empezar de nuevo con todo lo que sé y dejar aquí esta serie de Minecraft ya sabiendo las cosas más básicas, yo creo que puede estar bastante bien. A ver, esta noche haría mi fiesta ahora por la noche. Lo que pasa es que vienen los monstruos y uno no puede estar ahí festejando tranquilamente porque te viene un zombie y te come, y eso no puede ser. Que por cierto, llevo sin grabar como un mes Candy Craft porque ya sabéis que tengo un ordenador nuevo entonces me lo he tenido que volver a instalar todo. Tenía miedo porque pensaba que no iba a recuperar mi partida. Y creo que las opciones son diferentes porque estoy segura de que antes no había nubes, ¿no? Antes en Candy Craft no había nubes, estoy casi segura. Mira, por ahí va ya un zombie, vámonos a dormir porque va siendo hora. Vamos a cerrar la puerta y eso, que espero que os lo toméis bien. Vamos a empezar una nueva serie que os voy a contar en qué va a consistir. La nueva serie va a ser con la temática de dibujos animados. He estado investigando y se pueden sustituir las skins de los aldeanos para que tengan otra skin diferente que tú quieras. Así que lo que voy a hacer va a ser ponerles a todos skins de dibujos animados, de Ladybug, de Star, de todas las series que me gusten. Las voy a poner en los aldeanos. Así, por ejemplo, nos podemos casar con Canduar o con Marco, así como se tercia la situación, ¿no? Y me gustaría hacer un pueblo hecho desde cero por mí, no como este que ya nos lo encontramos hecho. Me gustaría hacer un pueblo desde cero y hacerle una casa personalizada a cada personaje de dibujos animados. Yo creo que puede estar súper bien. Este pueblo ya nos lo encontramos en mitad de la nada, pero quiero hacer un pueblo desde cero yo sola. Con su plaza del pueblo voy a hacer ahí una súper ciudad. Y eso, en la siguiente serie me voy a centrar en eso. También podemos matar al dragón. No sé, yo tengo mucha ilusión por empezarla, así que genial. También, aparte de eso, voy a meter muchos más mods. Porque hay un montón de mods que no he podido meter y han ido saliendo muchos nuevos. Así que los meteré en la nueva serie. Y nada más. Vamos con lo que nos importa, que es celebrar la fiesta de despedida. Y se me ha ocurrido... Estaba empezando el episodio, ¿no? Digo, se me ocurre una locura. Y si para despedir la serie quemamos el pueblo entero, ¿qué os parece esta decisión? Total, si ya no queda nadie en este pueblo. Están todos muertos. Solo queda Rosario por ahí y mis hijos, que los voy a poner en un lugar seguro. Que no quiero que se me quemen vivos. Vamos a ir al pastelito este que construí con mi familia. Y voy a quemar el pueblo. ¡Eh! Que mi hija está casada. Que mi hija está casada. Que me sale aquí. No puede ser. Es que ahora es adulta, gominola, hija. Es adulta y me sale aquí un icona de que está casada. Tenéis que verlo. Tenéis que ver lo que están viendo mis ojos. Porque es que no es real lo que está pasando. Atención. Atención. Atención con quién está... ¡Eh! No le pedes a mi hija. No le pedes a mi hija. Vete por ahí, araña del demonio. No os vais a creer con quién está casada mi hija. Es que de verdad me acabo de traumatizar para toda mi vida, yo creo. Mira. Atención, ¿eh? Casado con caramelo. Se ha casado con su propio hermano. Pero ¿esto qué es? Por el amor de Dios. Madre mía, vaya trauma. No me lo esperaba para nada. En fin, que se ha casado con su hermano. Pero ¿esta chica está bien de lo suyo o qué? ¿Por qué te has casado con tu hermano? No, quédate aquí, no. Sígueme. Me sale aquí el tutorial de destruye el árbol. Porque como acabo de instalar el juego... A ver, voy a destruir un árbol para que se me quite eso, ¿no? Llevo aquí ya un montón de rato jugado. Y ahora me sale que destruye un árbol por primera vez. Es muy triste todo esto. ¿Por qué te has casado con tu hermano, hija mía? Yo no sé qué hice mal en la vida para merecerme esto. Bueno, sígueme. Vámonos. ¿Me está siguiendo ya? Caramelo, ¿tú también? ¿Te has casado con tu hermana? ¿Mataste a todo el pueblo? Eres un chico muy extraño. Bueno, seguirme. Dice, hey, ¿qué pasa aquí? No, no pasa nada. Pero te has casado con tu hermana. Y eso da un poco de miedo. Bueno, el pastelito este va a ser un refugio seguro para mis hijos. Mientras yo quemo el pueblo, ¿no? Igual estoy un poco loca. Pero no me importa. Yo voy a quemar el pueblo. Me voy a quedar súper a gusto. A ver, hijos míos. Venid aquí. Y quedaos aquí justamente. Venga, quedaos aquí adentro de la casa. Ah, muy bien. No pueden entrar. Y están ahí abriendo y cerrando la puerta. Pero, chicos. ¿Queréis entrar uno por uno? No entres los dos a la vez. Ahí estamos. Muy bien. Quedaos por aquí, ¿vale? Está un poco oscuro este sitio. Pero no pasa nada. Voy a cerraros la puerta. No, no me sigáis. Ay, Dios mío. Que no he quitado lo de que me sigan. A ver, venid aquí los dos. Tenemos que poner aquí unas antorchas. Porque esto está súper oscuro. A ver, niña. Te quedas aquí y tú también. No quiero que os muráis quemados vivos. Rosario. Me da igual si se quema vivo. Porque tampoco lo conocía mucho, ¿no? Pero igual podría salvarle la vida a Rosario. Porque Rosario a mí me cae bien, hombre. Me cae bien Rosario. Lo voy a invitar a mi pastelito. Que es el refugio seguro. Necesitamos un mechero, indudablemente. Y necesitamos también... Que necesitamos antorchas. ¿Tengo antorchas o no? Mira, aquí tengo 64 antorchas. Y necesito mi mechero. Yo tenía un mechero. Me acuerdo perfectamente. ¡Eh! Mirad esto. Me han desaparecido un montón de cosas. Es que creo que al instalar de nuevo los mods. Ha habido algún tipo de conflicto. Porque me ha salido un error. Y mirad. Me ha desaparecido casi todo lo que tenía. Yo tenía los cofres llenos de cosas. Aquí tengo casi todo. Pero ¿por qué? Y mi armadura y todo. Bueno, me voy a llevar la espada por si acaso. Que nunca se sabe. Me ha desaparecido mi armadura. Oye, ¿pero esto qué es? Con todas las cosas que tenía. ¡Ay, Dios mío! Tenía de todo. Es que al tener que instalarlo todo de nuevo. Ha tenido que haber algún tipo de conflicto. Bueno, ¿cómo se hacía el mechero? Con pedernal y con hierro, ¿no? Si no recuerdo mal se hacía así. Madre mía, tengo un montón de cosas en realidad. Bueno, vamos a poner... El... Espérate que tengo que hacerme el mechero. Que voy a quemar el pueblo. Que no estoy ni medio de broma. A ver, el mechero quizás era así. Míralo, el mechero. O sea, es que soy una experta pirómana. Me lo sé de memoria. ¿Cómo se hace el mechero? Bueno, pues procedo a quemar este pueblo. Y no me arrepiento. Mira, te voy a salvar la vida a ti. La hermana gemela del amante de mi ex marido. Es que aquí ha habido un lío en esta serie. Que no te lo puedes ni creer. A ver, niña. Sígueme. ¿Me vas a seguir o no? ¿Puedes irte? ¿Me estás siguiendo? Sígueme, ahí estamos. Le voy a salvar la vida, ¿eh? Para que veáis que soy buena persona en el fondo. Y me falta rosario que lo tenemos por aquí. Que me siga también. Y ya no hay nadie más. Sois los únicos supervivientes de este pueblo. Veniros. Voy a salvarles la vida, ¿no? Porque tampoco es plan aquí de asesinarles. No os vayáis a caer al río, ¿eh? Ahí, muy bien los dos. Os vais a quedar aquí con mis hijos. Os voy a poner unas antorchitas. Para que estéis iluminados, ¿no? Aquí en la puerta de casa. Y dentro que está esto súper oscuro. A ver, os pongo unas antorchas, ¿vale? Amablemente. No hace falta que me deis las gracias. Esto está súper oscuro. Cuando yo lo hice, no estaba tan oscuro este lugar. Bueno, yo os pongo las antorchas y ya está. A ver, rosario. Cuídame de mis hijos. Y tú también, ¿vale? Señora, cuídame de mis hijos. Adiós. Me voy a quemar el pueblo, ¿vale? Igual pensáis que estoy loca. Pero no os preocupéis que no va a pasar nada. Va a ser un espectáculo muy bonito de ver. Voy a coger hasta mis fuegos artificiales para celebrarlo. Hombre, claro. Voy a quemar este pueblo. En este pueblo me han pasado muchas desgracias. Y en el otro también. Es que me han pasado desgracias siempre. En fin. Vamos a recoger mis fuegos artificiales que me hice yo con todo mi esfuerzo y mi cariño. Y vamos allá. Se está haciendo de noche. Esto va a estar súper bonito por la noche ardiendo todo. Ya veréis. Bueno, que procedo a quemarlo todo. Sin ningún problema. Allá voy. Eso está ardiendo. Eso se expande, ¿no? Sí que se expande. Voy a seguir quemando casas. Vamos a quemar esta casa. Ahí un poquito tranquilamente. Aquí hay una señora vaca. Señora vaca, déjate usted cuidado que aquí va a haber una desgracia. Ay, 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 que me quemo. Como me muere en el último episodio lo que me faltaba. Vamos a quemar el tejado de esta casa también. Cuidado que el fuego se está expandiendo. Voy a quemar mi casa. Lo acabo de decidir. Mi casa me costó mucho esfuerzo hacerla. Pero, oye, para celebrar este fin de serie voy a quemar mi casa, oye. Y ya está. A empezar una nueva vida viviendo en el pastelillo sin ningún problema. Mirad qué bonito todo. Con el humo morado. Es que esto es precioso. Es precioso. Es una actividad muy bonita para pasar la tarde. Espérate que tengo hambre. Voy a aprovechar y como un poco antes de seguir quemando mi casa. Espérate. Comida. Tengo aquí mi cordero cocinado. Que siempre me saca de un apuro, ¿no? Ay, Dios mío. Que estoy tirando los fuegos artificiales sin querer. Perdón, perdón. Bueno, ahí se está quemando el pueblo. Y yo aquí feliz comiéndome mi cordero cocinado. Oye, el cordero cocinado no me llena apenas nada. Antes me llenaba más. Está crudo, ¿verdad? Cordero crudo. Me como la carne cruda. Oye, ya que estamos mal de lo nuestro. Bueno, sigamos. Quema mi casa. Me da mucha pena quemar mi casa. Mirad qué iluminado que se ve todo. El calamares está flipando. Mira, voy a quemar esto también. Mira cómo se extiende el fuego. En las rocas creo que no se pueden quemar. Pero bueno, no importa. En la siguiente serie me quiero hacer una casa de otro material. Porque esta casa que tenemos es de madera. Y quiero una casa de un material más resistente, ¿no? De ladrillo quedan muy bonitas. Pero creo que es súper difícil de hacer. Oye, que no puedo quemar mi casa. Porque están aquí Porky y Porca. Que nos han acompañado en toda la serie. Porky y Porca. No quiero que os muráis. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a liberar a Porky y a Porca. Van a ser libres. Sí, han estado encerrados toda su vida aquí en mi serie. Pero ha llegado el momento de ser libres. Voy a por un hacha. A ver si puedo entrar a mi casa. Voy a por un hacha y voy a liberarles. Y no pasa nada. Les voy a liberar totalmente, ¿eh? Porque quiero que sean libres, mis cerditos. Ay, Dios mío. Que el fuego está llegando a mi casa. Rápido. Voy a liberarles por el otro lado para que no vayan de cara al fuego. Veniros por aquí. Podéis ir a donde queráis. Ay, Dios mío. Qué momento más triste, ¿no? Os libero de vuestras ataduras. Podéis iros donde queráis. Ay, ¿os acordáis cuando encontramos a Porky? Que andamos un montón de rato para llevarlo a casa. Sois libres. No me miréis así. Podéis iros a donde queráis. Madre mía. Qué momento más triste. Mirad cómo me miran Porky Porca. Vale, aquí lo libero todo. Quito todas las vallas. Y ya se van. No, pero no vayas al fuego, niño. No vayas al fuego de cara. Bueno, voy a seguir quemando, ¿no? ¿Cómo está yendo mi incendio? Está yendo genial. Mirad qué bonito que está todo. Ahí iluminado con las llamas. Aquí hay una casa que no se está quemando. Y eso no me gusta. Vamos a ir a quemar el tejado. Qué maravilla, ¿no? De final de serie. Os prometo que no quería hacer esto, pero estaba entrando al juego y digo, me apetece quemarlo todo. A ver, más fuego por aquí. Al final me quemo y muero, veréis. ¡Ay, viene fuego, hombre! Tengo un poco de distinto pirómano, ¿no? Pero no pasa nada. Mira, el puente este está roto. Ya me estoy quemando. Al final me muero. Bueno, voy a quemar mi casa. Ya para terminar, finalmente, es un buen momento para quemar mi casa. El buzón. Nunca me han mandado ninguna carta. ¿Por qué tengo un buzón? No lo sé. Pero bueno, ahí está. Voy a quemar mi casa por dentro. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué recuerdos! Todos mis recuerdos aquí en cerizas se van a convertir. A ver, vámonos. No me quiero quemar. Me voy a quemar con esas llamas. A ver, sal de la casa. Genial. Voy a quemarla por fuera también. ¡Ay, Dios mío! Mi casita. ¿Sabéis la de horas que estuve haciéndome esta casa? Porque era mi primera casa y me la hice yo entera desde cero con materiales. No os creáis que saqué los materiales del creativo ni nada. La hice yo buscando los materiales desde cero y colocándolo todo. En fin. Muy dramático todo. Aquí... ¡Eh, que se están pegando entre ellos los esqueletos! Me encanta demasiado. No sabía que podían hacer eso. ¿En serio? ¿Se pegar entre ellos los esqueletos? Pues me parece genial. Bueno, voy a quemar los huertos estos. El huerto de los olivos. A ver, señor esqueleto. ¿Me puedes dejar en paz? Estoy intentando quemar. Mira, ya está muerto. Por meterte conmigo. Así es la vida. Aquí hay un creeper que me está diciendo... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? Mira. Toma. ¡Ay, no! Que he puesto una antorcha. Perdón. Toma, toma, toma. He quemado al creeper vivo. El creeper ha flipado. Ha flipado. Vamos a poner aquí más fueguito. Me quema a mí misma porque no soy demasiado lista, ¿no? Pero yo estoy feliz. Voy a ver cómo opinan mis hijos de lo que está pasando. ¡Ay, se me ha roto el mechero! ¡Mirad mi casa! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi casa! Ya solo son recuerdos de lo que un día fue. A ver. ¡Mirad mi casa! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi casita! ¡Qué triste todo! Está quemando como nunca se ha quemado. ¿Y esto qué? Niño, déjame, hombre. Estamos en un momento muy emotivo. ¿Dónde me he caído? ¡Que me he caído un agujero! ¡Socorro! ¡Y el zombi se ha tirado! ¡Vámonos, vámonos! Estoy al borde de la muerte. Voy a comer cordero crudo. ¡Ay, Dios mío! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué triste! Voy a ver cómo está mi familia, ¿no? Y Rosario, a ver qué hacen. ¿Una araña pegada al techo? Porque sí, oye. ¿Qué tal? Estás ahí un poco bugeada, ¿no? Hola, ¿qué tal? Ah, están aquí durmiendo como si nada. ¡Qué alegría, oye! ¿Qué tal? He quemado todo el pueblo. ¿Qué opinas? A ver, quiero hablar contigo. ¿Cómo hablo con él? Es que voy a salir aquí. Abre tu inventario. Tengo ahora que hacer el tutorial. Tiene narices. Interactuar. Charlar. Anda, yo iba a ir a explorar más tarde. No te lo recomiendo porque está todo ardiendo. Madre mía, es una rima y todo. A ver. Gominola. Encantada de conocerte. Yo sé que te he llamado muchas veces piruleta. Ha sido un accidente, ¿vale? Perdóname. Pero bueno, aquí estamos en nuestro pastelillo. Con todo el pueblo quemándose. Y lo voy a dejar aquí por hoy. Espero que tengáis ganas de la nueva serie. Que por cierto, estoy planeando hacerme una nueva skin. Ya sé que esta skin no me ha durado nada. Pero es que estoy en búsqueda de mi skin definitiva. En fin, ya os contaré todas las novedades en el estreno de la nueva serie. Que será dentro de muy pocos días. Y nada más. Yo me despido aquí por hoy. Suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series.